pues ya empezaron a enfrenarse ya de manera inmediata entre estos países, pero incluso las propias relaciones económicas. Recordar que pues recientemente con el apoyo de Brasil, pues había sido considerada Argentina para ingresar a los BRICS y bueno, pues ahora hemos visto ya esta declaración del propio Milley de que pues en realidad ahora su primera gira será hacia Estados Unidos y hacia Israel como una manera de dejar patente hacia dónde están sus intereses, eso por un lado, pero creo que los riesgos inmediatos más importantes están para la propia población argentina. Creo que ahí es donde lo que podemos empezar a ver incluso a los pocos días de que asuma y pues sí, sí es preocupante. Sosimo, ¿cómo analizar desde...